¡Lazo Presidente! ¡Lazo Presidente! ¡Lazo Presidente! Aquí estamos, en una decisión que nos amnistía esa libertad, a los hombres y mujeres luchadores amazónicos que hoy han sido perseguidos y encarcelados. También nuestra lucha por nuestras nacionalidades, reverentes luchadores y aquellos que han sido los guardianes permanentes de esta selva amazónica que hoy nos brinda sin lugar a dudas la paz y la tranquilidad de saber que aquí amamos la naturaleza y queremos mejores días sin petróleo, sin minería, pero conscientes de que si se lo hace será con la reña sagrada del pueblo. Sin el pueblo, nada. Con el pueblo, todo. Eso es lo que nosotros decimos los amazónicos. Dicho esto... El corazón de los míos está contigo Guillermo y María de Lourdes. Las mujeres amazónicas te quieren hacer la entrega de un regalo para ti con cariño. Leti Vargas, nuestra acompañante, nuestra mano derecha, la salida de Pastaza, presente con este... ¡Fuerza los aplausos! ¡Fuerza los aplausos! Estos son los detalles de las mujeres, de las manos trabajadoras de la Amazonía. Así trabajan Lourdes, con mucha paciencia, para realizar este tipo de actividades. Actividades que serán impulsadas por nuestro ya presidente Guillermo Lazo. ¡Con fe, con esperanza, Pastaza, Amazonía y Acuadora! ¡Hoy más que nunca, más unidos, una milla para cambiar a este país! No será fácil, pero con el trabajo conjunto de todos, ¡que viste a representar! ¡Aquí está! ¡Gracias a todos ustedes! Gracias a Marcelino Chumpi, prefecto de Modona, Santiago. Gracias a todos ustedes por estar aquí. ¡Que viva el puño! ¡Que viva Pastaza! ¡Que vivan los pueblos amazónicos! ¡Que viva la Amazonía! ¡Que viva un Ecuador libre! ¡Que vivan todos ustedes! ¡Viva! Gracias a todos en el puño por la democracia y por la libertad del Ecuador. Eso es lo que sucede el día de hoy. Esto no significa que ni Marcelino Chumpir, ni Salvador Quispe, ni Guido Vargas, ni Guadalupe Llori, ni Antonio Cubes han cambiado sus ideas, ni han cambiado sus principios, ni tampoco implica que Guillermo Lazo ha abandonado en lo suyo. No señor, aquí lo que implica es que estamos unidos por la democracia, por la libertad en el Ecuador. Porque queremos ese Ecuador democrático, ese Ecuador libre, donde sobre la base del diálogo resolvamos nuestras diferencias. Y aunque no las resolvamos, cada uno conserva su derecho de ir a las calles y protestar sin que el gobierno te persiga, ni criminalice la protesta, como han hecho con Guadalupe Llori. Quiero que sepan con absoluta claridad, a viva voz mi compromiso de que estableceremos consultas previas vinculantes a los proyectos mineros y petroleros en las comunidades de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Señor, ese es un compromiso. Pero será una consulta previa, democrática. Nosotros no vamos a hacer lo que hace el actual gobierno. Mandar a banco de pasos los días viernes previas la consulta para amedrentar a toda la comunidad. No, señor. Será una consulta democrática donde se respetará la voluntad de las comunidades de todo el Ecuador. Habrá consultas previas vinculantes y ese es un compromiso con todos ustedes. Quiero decirles con toda claridad nuestro compromiso de respetar y fortalecer la educación intercultural bilingüe para respetar a los pueblos y nacionalidades indígenas, montuvios y afroecuatorianos. Un niño que nace en una familia quichua o en una familia shual. Quiere hablar y crecer con el idioma y con la cultura de su familia. No tienes por qué obligarlo a que hable español o hable inglés en las escuelas del milenio. Vamos a respetar la educación comunitaria para que no tenga que caminar 5, 6, 10 kilómetros de la casa de escuela y de la escuela a la casa todos los días. Porque abandonen a su padre y a su madre para irse a vivir en las zonas urbanas. Y los niños y los jóvenes que vivan con sus padres en el campo, con las familias agrícolas y ganaderas del Ecuador. Hoy es un momento propicio para ratificar nuestro compromiso de respeto al maestro ecuatoriano. ¿A quién le vamos a devolver la administración del fondo de cesantía? Y además le vamos a devolver la personería jurídica de aúne. Un demócrata no tiene miedo al psichicato de maestro. Un demócrata invita al diálogo al maestro para que forme parte de la reforma educativa. Y no pensar que la reforma educativa es construir 30, 40 o 50 edificios para las escuelas del milenio. La reforma educativa es respetar al maestro. Porque luego de la espalda necesitamos universidades aquí en las provincias amazónicas. Lo vamos a hacer juntos con los prefectos que no nos dejen solos porque ya cuando te digan algunos se dejan impresionar por la trombra roja y por el poder. Pero Salvador Quiste me hará juego junto con Guanajufe, con Guido, con Marcelino, con Antonio, porque juntos llevaremos a cabo los proyectos de universidades en todas las provincias amazónicas. La educación será gratuita y de calidad para todos los esguacolianos. Allá, allá los que hacen campanas sucias, no les crean, escuchen con menón firme, clara y alta. La educación será gratuita y de calidad. La educación será gratuita y de calidad. daño, no les crean. Cuando se te cae el pelo, que te dan, escuchen con menón firme, clara y alta. Y cuando tienes un problema más grave de salud, que te dan, escuchen con menón firme, clara y alta. Solo paracetamol, como si fuese una medicina milagrosa. Claro, no compran medicinas, no mandan recursos a la región amazónica, pero si hay dinero, para comprar dos aviones de lujo para el Presidente de la República. Nosotros los vamos por helicópteros, ambulancias para la región amazónica, para que haya servicios modernos de salud gratuitos para toda la región amazónica. Tienen mi compromiso, lo haremos con los prefectos, tener un helicóptero de emergencia en cada provincia de la Amazonía para tener emergencias de salud. Esos aviones de lujo los vamos a cambiar por esos helicópteros, ambulancias, para servicio de todos ustedes, la familia ecuatoriana. Yo le quiero decir a la madre, al padre de familia, que nuestro gobierno no va a subir ni un solo centavo el precio del cilindro de gas de uso doméstico. No va a subir porque no vamos a eliminar el subsidio. Y además vamos a derogar el impuesto del 100% a la importación de cocinas de gas para que la cocina te salga más barata y te compres una nueva si tú quieres. Porque en la cocina de gas, mi esposa María de Lourdes hace un cocolón crocante delicioso. En la cocina de inducción, el cocolón sale aguado. Aquellos, aquellos hombres y mujeres que recibían el bono del desarrollo humano y que el gobierno los borró de las listas, yo les digo, en nuestro gobierno, los vamos a reinscribir a todos. ¡Nos presidente! ¡Nos fuente! ¡Nos fuente! ¡Nos fuente! A los padres y las madres de familia que hoy viven con angustia porque se venden drogas en escuelas y en colegios, junto con María Lourdes, mi esposa, llevaremos acá un amplio programa de prevención de uso de drogas para que niños y jóvenes sepan claramente que su vida es importante para ellos, su vida es importante para sus padres, su vida es importante para la sociedad y por lo tanto no la pueden desperdiciar en las drogas, en la droga H, definitivamente que no vamos a proteger a nuestros niños, a nuestros jóvenes y vamos a crear servicios públicos gratuitos de atención para que un padre y una madre lleven a su niño, a su joven que haya caído en el consumo de las drogas, para recuperar esas vidas y no dejar que se pierdan, porque los necesitamos para el futuro del Ecuador a los niños y a los jóvenes ecuatorianos. ¡Vamos la ley de desarrollo a más oportunidad del 2 de abril! de votar por el cambio para recuperar la democracia, para recuperar la libertad, para recuperar el derecho a prosperar de los pueblos, de todo el pueblo ecuatoriano. Por eso los invito juntos a votar por un Ecuador libre, a votar por el cambio, a votar por la democracia, a votar por la libertad. Invito a los prefectos para que pasen adelante y despedirnos de todos ustedes con un fuerte abrazo, en dos de abril, desde el fondo del alma a depositar el voto, todo Ecuador va a encantar. ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Fuera Correa, fuera! ¡Que viva el mes clavarante! ¡Que viva Pastaza! ¡Que viva el Puyo! ¡Que viva la Amazonía ecuatoriana! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Un abrazo! Capoyan PT5, by Z slavea! ¡Que viva la Amazonía ecuatoriana! La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. Terminaremos con la persecución a su hijo. Gracias. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted. La mamá de Fernando Villavicencio, señora, un saludo cariñoso para usted.